Arrancamos con las noticias de esta noche. Maestros interinos se manifestaron aquí en la capital chepaneca, esto aseguraron por falta de pagos, así fue la protesta. Cientos de docentes interinos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, preparatorias, normales y apoyo educativo en Chiapas, reclaman el pago de una deuda que se remonta al 2019. Y aún los pagos siguen pendientes. Vemos que progresivamente van saliendo listas de pagos, sin embargo hay bloques que se quedan rezagados. Hace poco más de un año el gobernador se comprometió a que antes de que terminara su administración pagarían. Esperamos con ansias porque habían dicho que en abril, luego que en mayo, luego que en agosto, luego que en septiembre, luego que en octubre. Y cuando llegó septiembre y en su informe de gobierno dijo que ya se había saldado la deuda, pues ahí nos espantamos. Las contradicciones entre el gobernador y la Secretaría de Educación ha generado desconfianza entre los docentes después de múltiples solicitudes. La Plataforma Nacional de Transparencia respondió que no hay registro de los trámites para el pago. Nosotros estuvimos acercándonos, estuvimos entregando documentos a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Gobierno, a la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Subsecretaría de Planeación Educativa, de Educación Estatal, la Coordinación de Personal, y no teníamos respuesta. Hasta que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia respondieron hace unos días y es por ello que estamos acá, porque dicen tres cosas distintas. Los docentes, distribuidos en todo el Estado, enfrentan dificultades económicas y emocionales, exigen una solución antes de que termine la actual administración. Es muchísimo. La verdad que para nosotros sería muy difícil calcularlo y para entender la magnitud, son 10 años de deuda, somos cientos de docentes desde preescolar hasta escuelas normales, administrativos, apoyo educativo. Y no solo eso, sino que además son diferentes el número de personas por cada año y el recurso que se debe. Ahora nos encontramos acá quienes estamos en la posibilidad de poder asistir y acompañar, porque hay que entender que muchos no hemos podido realizar el cobro de nuestro trabajo y por el contrario, durante este trabajo en educación, en lugar de poder recibir un pago de estímulo económico, hemos comprado deuda. Los docentes buscan una basificación dentro del sector educativo, pero la ley no lo permite. Su preparación profesional y académica los habilita para trabajar en aulas, pero la incertidumbre sobre su futuro laboral y económico persiste. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.